Acabamos de realizar un recorrido precisamente por estas instalaciones en la unidad de alto aislamiento del Hospital Carlos III La Paz. Hemos visto de una manera muy evidente y es que Madrid dispone de una sanidad pública, excelente, de calidad, además de gratuita y universal. Una sanidad para todos. Casi cuatro de cada diez euros del presupuesto total de la Comunidad de Madrid va destinado a sanidad. Y el segundo motivo, y este no se puede cuantificar económicamente, este no tiene precio, es la profesionalidad verdaderamente importante de todos los profesionales de la sanidad pública madrileña. Y es que, como saben ustedes, en un mundo global no hay fronteras, y por desgracia no hay fronteras tampoco para las enfermedades infecciosas, no las hay, ni para las crisis sanitarias. Por ello creo que combatir enfermedades que son altamente infecciosas, indudablemente, es un reto que todos los países en estos momentos, en todos los sistemas sanitarios, estamos combatiendo. Solamente existen siete unidades similares en toda España, incluida la del Hospital Gómezulla, perteneciente al Ministerio de Defensa. Pero yo he de decir que de todas ellas, esta es, sin duda alguna, la que acredita una mayor experiencia y una mayor actividad. Ha quedado así demostrado, con la excelente gestión que desarrollaron los profesionales de este centro, en el tratamiento de esa alerta por fiebre hemorrágica. Fue la primera crisis, la primera que se producía en Europa Occidental, y yo creo que el resultado lo podemos calificar de sobresaliente. Pero también ha quedado así demostrado en las 21 ocasiones en las cuales esta unidad ha sido activada desde su creación. Nosotros tenemos un compromiso en el gobierno regional, mejorar la sanidad pública, y esto se ha podido traducir en la introducción de algunas mejoras para esta unidad, que no van a ser las únicas. Porque indudablemente una sociedad avanzada como la madrileña, si lo es, es precisamente por contar con instalaciones también avanzadas como esta, porque nos permite tratar a cualquier enfermo con una enfermedad infecciosa grave, contagiosa, sin que ello suponga un riesgo ni para el conjunto de la población, ni tampoco para los profesionales, que es aquí. Una unidad a la cual toda la sociedad madrileña os estamos muy agradecidos, gracias, de verdad, y sobre todo estamos muy orgullosos de vosotros. Así que nuestra gratitud, nuestro agradecimiento, esperamos poder devolveros una parte de lo que vosotros estáis haciendo por todos los madrileños.